Hola, soy Álvaro Alejandro Orozco, historiador de la Universidad del Valle y autor del libro Cali, Tierras, Transacciones y Agentes, 1770-1810. Este documento está dividido en tres capítulos y presenta el estudio sobre el mercado de la propiedad rural en la jurisdicción de la ciudad de Santiago de Cali en tiempos de la monarquía ilustrada hispánica. La relevancia de esta investigación está en la sistematización que se realizó de 400 y algo más de protocolos natariales que reposan en el Archivo Histórico de Santiago de Cali. Es un documento que ofrece una estructura metodológica para estudios microhistóricos de este corte. El texto analiza la circulación de la propiedad de la tierra en el periodo virreinal, en la jurisdicción de una ciudad en los Andes del Sur, de lo que hoy sería la República de Colombia. Entonces, el documento aporta intuiciones necesarias sobre la distribución de la propiedad rural en todos los estamentos de la sociedad colonial de la época. Esta y otras publicaciones sobre historia puedes encontrarlas en catálogo virtual del Instituto Colombiano de Antropología o en la librería en el barrio La Candelaria.